¿Por qué la alerta? Ay no, ay no, plaga Acabo de salir de depresión y me enseñas esto No, no, si van a utilizar la inteligencia artificial que sea para hacerme unas tetorras Que ya la he visto que eso no se le cree ni Dios Pero es que esto, es que esto, en serio Prefiero, si me das a elegir, si me das a elegir entre qué quiero que hagan con la inteligencia artificial Prefiero que me hagan unas tetorras a que me hagan estos bailes Que no ha sido el único y no he hablado de eso en mis historias No los he regañado, porque sé que si yo digo algo